Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy les voy a estar presentando parte de la compra que voy a estar realizando en CVS y antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les alerte cada vez que yo suba un nuevo video. En este video les voy a presentar varios escenarios para la oferta de gastas 40 y recibes 10 dólares de extra box que tenemos esta semana. Esta oferta es límite de uno por tarjeta, así que deben seleccionar uno de los escenarios que les voy a estar dando en este video. Tenemos en esta promoción incluidos muchos productos, entre ellos tenemos productos escolares, productos de Centrum, los de sobrantes de Gillette y Secret que además están en promoción compramos uno y el otro es a mitad de precio, son selectos así que deben verificar cuáles están incluidos. Tenemos también los recipientes de Tide Pods y los Downing incluidos por 4,94, las pequeñas, los Pantene a 3 por 12 dólares y en las siguientes páginas pueden conseguir otros productos que también califican de esta promoción. que vendrían siendo estos de acá. Están los Herbalescenses y los Edans Shoulders, los Pantenes más grandes en 3 por 15 dólares. Tenemos algunos productos como por ejemplo los Body Wash de All Spice y Olay. También los Body Wash de Nivea están incluidos en esta promoción y están en precio especial de 5 dólares. Están los Cotex, tenemos los Scott también de 4 rollos y los Paper Towel de 2 rollos y también los Cotton Wipes de 42 cantidades en 3,89 centavos. Ese es el precio que van a estar en promoción. Y bueno, estas son algunas de las opciones que están incluidas en esta oferta. Yo les voy a estar dando, como ya les dije, varios escenarios para esta oferta, pero recuerden seleccionar una sola de ellas. Y el primer escenario que les voy a estar dando es solamente con cupones digitales. Así que si tienen estos cupones y el cupón personalizado que tengo yo a continuación, esta oferta les queda bastante bien. Vamos a estar agarrando como primero los Herbalescenses, que como ya les dije, están con precio en promoción a 2 por 12 dólares. Vamos a llevarnos también 2 Head & Shoulders, que también están en promoción a 2 por 12 dólares y también son parte del Gastas 40 y recibes 10 dólares de extra box. Vamos a agregar 3 Panthenes, de los que están a 3 por 12 dólares. Son las botellas pequeñas, las de 12 a 17 onzas. Y vamos a estar agregando un tie de los pequeños, los que están por 4 dólares con 94 centavos. O si ustedes prefieren, pueden agarrar los Downy, que están por ese mismo precio y también son parte de esa promoción. Cualquiera de los dos pueden agarrar para este escenario. Uno solo de ellos, no es necesario que agarren los dos. Por todos los productos, me da un total de 40 dólares con 94 centavos. Vamos a utilizar, como ya les dije, solamente cupones digitales para esta compra. Ya los cupones que teníamos para shampoo, vencieron el día de ayer, los que vinieron en el P&G. Para el Thai, todavía pueden utilizar el que está en el P&G si ustedes prefieren, pero pueden usar también este que está digital de 2 dólares para ellos. Para los Herbalescenses, podemos usar este de 3 dólares en 2 digital. Para los Head & Shoulders, tenemos este de 3 dólares en 2. Y para los Pantene, tenemos este de 3 dólares en la compra de 3. Además, verifiquen si ustedes tienen estos cupones personalizados. Por ejemplo, este de 4 dólares cuando gastan 25 en shampoo, lo pueden utilizar. Y también este de 3 dólares en la compra de 3 productos para el cabello, también califican para ellos. Aquí agregamos 7 dólares en cupones de la cajita roja, más los cupones manufactureros que ya les mencioné. Serían un total de 18 dólares en cupones. Eso bajaría mi total a pagar a 22 dólares con 94 centavos. Pero voy a estar recibiendo 10 dólares de extra box por gastar 40 por hacer la promoción. Y adicionalmente, yo acá con estos shampoos estoy acumulando 36 dólares para el club de belleza. Y recuerden que por cada 30 dólares que yo acumulo, recibimos 3 dólares. En total serían 13 dólares de recompensas que yo estaría recibiendo. Quedándome al final esta compra, después de todos los cupones y después de los extra box, incluyendo lo del club de belleza, en 9 dólares con 94 por los 8 artículos. Que viene siendo como un dólar con 24 por cada uno. Y recuerden que esto es un escenario solo con cupones digitales. Así que creo que les puede servir bastante si tienen esos mismos cupones personalizados que yo o alguno similar que puedan utilizar. Vamos entonces con la segunda idea de escenario. Los productos de Centrum también están incluidos de esta promoción. Y están además en promoción. Compramos uno y el otro es a mitad de precio. Las más económicas que califican para la promoción y para los que podemos utilizar cupones son estas de 13,79. Pero acá en mi tienda no hay. Las siguientes que hay son estas de 13,99. Si ustedes consiguen estas les queda un poquitico más económico. Pero agarrando cuatro de estas a 13,99 serían un total de 41,90 dólares por cuatro de ellas. El día de hoy en el safe vinieron cupones de 3 dólares en la compra de uno que podemos utilizar. Son específicamente para las comitas de 50 cantidades o más. O también para estos Centrum que son un poquito más costosos. Y también están disponibles para imprimir en coupons.com y también los pueden conseguir de forma digital. Utilicen cuatro de esos cupones. Esos cupones no tienen límite por día. Y si recibieron este cupón de la cajita roja de 5 dólares de descuento cuando gastan 30 en cualquier vitamina. También aplicaría. Después de todos los cupones. Que son un total de 17 dólares. El total a pagar nos va a quedar por 24 dólares con 97 centavos. Vamos a recibir 10 dólares de extra box por hacer la promoción. Así que nos vendrían quedando los cuatro productos en 14 dólares con 97 centavos. Que si lo dividimos entre cada uno de ellos vendría siendo como 3 dólares con 74 cada uno. A mí me parece un muy buen precio considerando que el precio regular es de 13 dólares con 99 centavos. Estos productos también son parte de la promoción. Y además están también en promoción. Compramos uno y el otro es a mitad de precio. Podemos agarrar dos de ellos. Uno sería a precio regular de 9.79. Y el otro a mitad de precio. Aproximadamente 4 dólares con 90. Vendrían siendo 14 dólares con 69 centavos por dos de ellos. Y podemos utilizar este cupón de 5 dólares en la compra de dos. Entre los productos que incluyen se encuentran los Secret Clinical que son estos de acá. Este cupón vino en el safe del día de hoy 15 de agosto. Estos Scott también están incluidos en la promoción. Están con precio de oferta de 3 dólares con 89 centavos. También estos Cotones de 42 cantidades están incluidos y están igual por 3 dólares con 89 centavos. Y para estos tenemos un cupón de 50 centavos que se recibió en el Smart Source el 25 de julio que pueden utilizar. Son para los de 42 cantidades o más y estos son de 42 cantidades. Lo otro que pueden agarrar son las Nivea Body Wash. Dice que son selectas y van a estar a 5 dólares. Estas son algunas de las que están incluidas. Pueden agarrar dos de ellas. Serían 10 dólares por las dos. Y utilizar este cupón de 3 dólares en la compra de dos que vino en el Smart Source del 15 de agosto. La siguiente idea de escenario sería esta combinación de ofertas. Agarraríamos dos de los Centrum. Serían 20 dólares con 98 por los dos. Un Tide Pods por 4,94. Un Scott por 3,89. Y dos de las Nivea Body Wash por 10 dólares las dos. Por todos los productos me da un total de 39 dólares con 81 centavos. Recuerden que aunque no estemos gastando los 40 dólares con gastar el 98 por ciento de lo que la oferta requiere. Los ECB sí se imprimen. Vamos a utilizar el cupón de 2 dólares para el Tide. Pueden utilizar este que vino en el P&G o el que está digital. Dos de tres dólares para los Centrum. Uno de tres dólares en dos para los Nivea. Para los Scott no tenemos cupón. Si recibieron algún cupón parecido a este, estos cupones se nos imprimen al final del recibo cuando pagamos. El que yo tengo dice que si gasto 30 dólares en cualquier producto en CVS, me rebajan 6 dólares. Ese lo pudiera aplicar a esta compra. Si aplicamos ese cupón a parte de los cupones manufactureros, tendríamos que pagar 22 dólares con 81 centavos. Recibiríamos 10 dólares de Extra Box. Haciendo mi compra al final en 12 dólares con 81 por todos los productos. Si lo dividimos entre los 6, vendrían siendo como 2 dólares con 14 por cada uno. Si ustedes prefieren cambiar el Scott por estos Cotonel, pueden utilizar este cupón de 50 centavos y les quedaría 50 centavos menos la compra. Y aquí tienen entonces tres escenarios distintos para que puedan hacer esta oferta. Recuerden que deben seleccionar solo uno de ellos, ya que la oferta es límite de uno. Yo voy a estar seleccionando la opción que voy a estar realizando. Paso por la caja y les muestro mi factura. No siguen antes de invitarlos a que se suscriban al canal. Y recuerden activar la campanita para que les lleguen las alertas cada vez que yo suba un nuevo video. Me fue bastante bien con la transacción, pero yo intenté agarrar las otras vitaminas que les mostré en el video, que eran verdes, que eran de adultos, que en realidad eran las que quería comprar. Pero el cupón no se aplicó en la caja. Sí sirve el cupón para ellos, pero a veces eso pasa. El cupón dice que se aplica, pero pita en la caja y eso fue lo que me pasó con el otro producto. Ella intentó colocármelo manualmente, pero ya saben que cuando ellos rebajan el precio del monto, nos afectan el spend, la oferta. Entonces no me iba a imprimir los extra. Lo que yo hice fue decirle que intentara con estas vitaminas, las cambié y con estas sí funcionó. Así que si consiguen estas o las de mujer, también debería servir el cupón. Pero para las verdesitas no está escaneando el cupón, ni el de papel de los inserts, ni tampoco el de cupons.com. Intenté con los dos y no escaneó. Al final lo que hice fue que cambié el producto por este y los dos cupones sí escanearon. Déjenme mostrarles mi recibo. Aquí pueden ver todos los productos y todos los cupones que aplicaron. Todos aplicaron perfecto. Yo no agarré el escote, yo prefería agarrar los cótones porque en realidad los necesito más. Entonces utilicé el cupón de 50 centavos, me quedó 50 centavos menos de lo que les indiqué en el video. Aquí pueden ver el cupón de 6 dólares y 30, que sí aplicó. Y todos estos fueron exavos que yo di para bajar mi total a pagar. Y sí estuve recibiendo mis 10 dólares de exavos por la promoción. Puse esta semana nuevamente a imprimir mis cupones y otra vez recibí este cupón de 10 dólares en la compra de 70, que a mí me gustan bastante cuando me los dan. Casi nunca los recibo, pero estas últimas semanas si hubiera sido bien bondadoso conmigo, lo revolví a recibir esta semana. Así que probablemente lo esté utilizando ya sea esta o la otra semana para alguna oferta. A mí me gusta mucho recibir esos cupones porque se aplican para cualquier compra. Entonces lo que yo hago es aplicarlo para ofertas que normalmente no tengo cupones de gasta. Y nos ayudan bastante a bajar el total a pagar. Esta oferta me quedó bastante bien. La verdad es que yo siempre trato de aprovechar productos que casi no consigo con cupones. Pero también tienen la opción de los shampoos que le queda a muy buen precio y solamente con cupones digitales. Espero que el video les haya servido. Si es así no olviden darle like y suscribirse al canal. Y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un feliz día. Bye, bye.